¡Extremácete! Bailazo de recibimiento rumbo al 2017 La comisión organizadora de la feria patronal Wiscolotla 2017 Que organiza el barrio de San Martín Invita a un espectacular bailazo de super lujo Presenta Domingo 8 de Enero Al grupo consentido de México Los Acosta Ten una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Los Acosta Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Los Acosta Entre el dragón De sus mentiras Un exitazo que te pone a gustar Y apenas 16 Y su amor le entregó Los Acosta Voy a pintar un corazón Para que sepas donde estoy Alternando con la revelación de la banda Coño Lizárrega y su banda son de tambora Yo te entregue el corazón Para que cuidaras de él Coño Lizárrega y su banda son de tambora No es culpa mía Yo le he curado con ternura Las heridas Me pegó la gana Me pegó la gana De tomarme un trago Ponerme borracho Y de calar la banda Coño Lizárrega y su banda son de tambora Estar arreglado y vestido a la bola Y de calar el norte Y no también la tambora Coño Lizárrega y su banda son de tambora Me adquiero a mi derecho de antigüedad Un sonido, 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 sonido sorpresa Domingo 8 de enero Sí, sí, sí Totalmente gratis Lugar Zócalo de Huizcolotla No te lo puedes perder De más tradicionales mañanitas A nuestro patrón El Divino Salvador Amenizadas por Toño Lizárrega Y su banda son de tambora Ven y disfruta con tu familia Porque esto es el comienzo De lo que vivirás En la Feria Huizcolotla 2017 Próximamente No faltes